En conversaciones que tuvimos con el director de higiene, en esta semana estarían llegando los informes a la Intendencia. Esos informes obviamente van a ser transmitidos por el Intendente, que fue quien ni bien los vecinos tuvieron la inquietud, se arrimó hacia la zona y estuvo presente allí también, y les dijo de esas muestras que finalmente se sacaron. Esta semana se van a estar dando a conocer esos informes. Y bueno, después dependiendo de la calidad de esos informes, veremos cuáles son los pasos a seguir. Obviamente que la intención es que todos los actores trabajen sobre esto. Como ya lo habíamos hablado en un principio, en ese momento, en esas reuniones estaba el Intendente, estábamos nosotros por la Junta Departamental, estaba el Municipio, estaba el Concejal, que también es la mano que tenemos nosotros a nivel nacional, por su llegada con el Gobierno Nacional. Y bueno, queremos y quiero pensar que también el Gobierno Nacional va a tener una gran actividad en base a esos informes, dependiendo de sus resultados. Que en el caso de ser negativos, bueno, esperemos que la Dinama tome fuertemente el caso y tome una solución a priori, en la forma más inmediata posible, si llega a ser de esa manera. La preocupación existe, ¿no? Porque de tener resultados adversos, significa una contaminación, seguramente de metales, ¿no? Porque es lo que trabaja, lo que ha trabajado esta empresa, ¿cómo seguir hacia adelante, no? Para el bienestar de los vecinos. Una preocupación que es totalmente genuina, porque fíjate que esto sale del propio núcleo del barrio, ¿no? Que ahí es donde creo que uno puede hacer más hincapié, ¿no? En que es la sociedad que se moviliza en pos de una mejora. Ya no es ni siquiera el concejal, el edil, el alcalde, el intendente quien va a buscar, sino que la sociedad es la que propone la solución. Entonces creo que hay que estar muy atentos a eso, a esos resultados, que son primarios, ¿no? Que son resultados primarios, que la Intendencia tiene una capacidad de análisis en sus laboratorios, pero que obviamente no tiene esa tecnología que sí tiene el gobierno con sus entes competentes frente al tema, que esperamos que actúen en caso de que estos análisis sean de forma negativa, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno?